Si me acompañas con esos brazos en alto Jesucristo es tu nombre Jesucristo príncipe de paz Rey de paz Nuestro Rey A ti doblamos, delante de ti doblamos rodillas Y nuestros labios confiesan ese nombre Y que la tierra sea llena De la gloria del Señor Que la tierra escuche el nombre de Jesús En mis labios lo pongo y lo confieso Porque esa es mi bandera de salvación Ese es el nombre que conquista El nombre que destruyó las obras del enemigo El nombre que me levanta a una nueva vida Y a una nueva relación Es el nombre que abre el poder del Espíritu del Señor Sobre mi vida Es el nombre por el cual las montañas se mueven De su lugar Es el nombre por el cual hay provisión sobrenatural Sobre nuestras vidas Nombre sobre todo otro nombre Tu palabra nos dice Señor Les doy mi paz siendo el príncipe de paz Y no les doy la paz como el mundo la puede dar Subjetiva Limitada a situaciones favorables Entonces hay paz Les doy la paz que proviene de mí Que les he dicho estaré con ustedes todos los días hasta el fin Diré conmigo Señor Jesús Yo recibo tu paz Señor Creo que tú eres quien dices que eres Eres el Rey de paz en mi vida Y yo someto mis pensamientos A tu paz Y dejo que ella gobierne Sobre toda situación Y a las tormentas que hay en mi vida Les digo como tú dijiste Paz Paz Y cesó la tormenta No importa cuáles circunstancias Me rodeen Yo camino en la voz de mi Maestro Que dice Paz Ahora déjame orar por ti Yo tomo autoridad En el nombre que es sobre todo nombre Y someto Pensamientos De ansiedad De temor De tragedia Que te han estado atormentando Los traigo sujetos a los pies de Cristo Pensamientos que se han desatado en tu corazón Porque has dicho Y que si tal cosa pasara El Señor trae abajo Esas suposiciones negativas Porque no vinieron de parte del Señor Y yo oro en el nombre de Jesucristo Que esos mensajeros Que vienen en la noche A quitarte el sueño Se quedan mudos En el nombre de Jesucristo Porque oro en el nombre del Señor Lo que el Señor ha dicho sobre tu vida No faltará ni uno De estos días Que el Señor escribió en su libro para ti Ni uno faltará Cada día Que el Señor determinó En su libro Cuando tu vida vino a existir Se cumplirá Y no será robado Ni uno de esos días En el nombre del Señor El Señor te hará caminar En paz todos los días de tu vida El Señor te sonreirá Con su favor y su misericordia Él va delante de ti Como un gigante poderoso Y deshace Los designios del enemigo Sobre tu vida Y contradice Con una gran sonrisa Lo que el enemigo dijo Que iba a hacer un juicio Sobre ti Y sobre tus hijos Y el Señor se ríe de él Y dirá con gozo Será exactamente Al contrario De lo que te dijo Tu enemigo Será completamente Al contrario Le reventaré Los dientes Y no tendrá Más razón Para reírse de ti Porque yo el Señor Estoy sobre ti Como poderoso gigante Me complazco En sonreír Sobre tu vida Me complace Cantar cantos De júbilo Sobre ti Y bailar de alegría Porque tu bien Sucede Y toma lugar En el nombre De Jesucristo Por eso yo le digo A mi alma Alma mía ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te dejas Abatir dentro de mí? Espera en el Señor Porque aún Voy a glorificarle Más todavía Tendré Tendré Suficientes Razones Para darle Alabanza Yo bendigo A tu pueblo Con paz En paz Me acostaré Y dormiré Porque el Señor Es quien Me cuida Yo declaro Sobre tu vida La palabra Del Señor En quietud Y en reposo Encontrarás Tu fortaleza Tu fortaleza No estará No vendrá De preocuparte Y hacer cálculos Innecesarios Tu fortaleza Viene de reposar En aquel Que te dijo Yo cuidaré De ti Yo oro Que tu pueblo Sea establecido En la paz Que tu pueblo Camine en certeza Que tu pueblo Camine Abrazado Por tu palabra Yo oro Señor Que tu palabra Cumpla el lugar Que quiere En mí Y es que Guarde mis Pensamientos En Cristo Por eso Yo decido Hoy Todo lo que es bueno Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que tiene Buen nombre Todo lo que es Digno de alabanza En eso Voy a pensar Y yo Desecho Pensamientos De mentira Y de temor Yo tomo autoridad Ahora contra El espíritu Y los pensamientos De suicidio En el nombre De Jesús Los ato Los traigo A los pies De Cristo Sometidos A los pies De Cristo Traigo esos pensamientos De desesperanza Los amarro Y los traigo Sometidos A la voz Del Señor Que manda Sobre mi vida Y que me dice Puedo caminar En esperanza Contra toda Probabilidad De esperanza Porque Tu fuiste A mi futuro Lo sellaste Con victoria Y hoy me dices Camina Hacia allá Porque estoy Contigo Todos los días De mi vida Todos los días De tu vida Y mi palabra En ti Será Sí Y será Amén Lo creo Lo recibo Lo abrazo Lo celebro Señor Dáselo fuerte A él Gracias Señor Compañeros de oración Vienen al frente Compañeros de oración Se sitúan Abajo de las graderías Y atrás Tenemos unos momentos De oración Uno a uno En este momento Ahí en tu casa Te voy a guiar Por unos minutos Mientras estamos orando Y todo aquel Que quiera orar Por una situación Específica Venga con alguno De los pastores Y líderes Por unos cortos minutos Vamos a creerle al Señor Junto contigo La escritura dice Si dos o tres Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Que pidan Yo la haré Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Claro Todo lo que pidan Al Padre De acuerdo a mi corazón Y a mi voluntad Lo haré Entonces Vamos a ponernos De acuerdo contigo Ahora Y en tu casa Con este equipo De alabanza Y con esta iglesia Entera Me pongo de acuerdo Contigo Que tus necesidades Sean suplidas En el nombre De Jesucristo Conforme a las riquezas En gloria De Cristo Jesús Oro En el nombre Del Señor Que se abran puertas Trabajos Probabilidades Que se concreten Los negocios Que son de Dios Que se cierren Las puertas Que no son para ti Que se abran Las puertas Que son para ti Que el Señor Te rodee De socios Que son para ti Que el Señor Espante los que no son Para ti Que el Señor Conduzca tu pies Con tu pie Con certeza Que seas guiado Por la palabra Del Señor Que se vuelva Lámpara A tus pies Que en tu corazón Lo más importante Sea la voluntad De Dios Primero que nada El reino de Dios Primero que nada Oro en el nombre Del Señor Que tu corazón Abrace Primero buscar El reino del Señor Y todo lo demás Dice su palabra Será añadido He envejecido Después de ser joven Dice el salmista Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Ese eres tú Tú vas a ver La bondad de Dios El Señor te dice hoy Ven prueba Y gusta La bondad del Señor Dichoso El que cree En Él Aquellos que confiaron En Él Jamás serán Avergonzados Lo creo para tu vida Tú no verás Vergüenza Tú verás La bondad de Dios El favor de Dios Sobre tu vida ¿Quién puede darle Gracias a Dios Donde esté? Tómense 30 segundos Abran esos labios Denle gracias a Él Vamos Vamos Abre esas manos Dale gracias Donde quiera que tú estés Este es un momento De rompimiento espiritual Este es un momento De conquista espiritual Adora a Dios Donde quiera que estés Dale gracias De antemano Por lo que Él va a hacer Por lo que Él está haciendo Para veres Tú eres digno No hay otro nombre Jesús, tu nombre Jesús, tu nombre Es poderoso Vida está Rompe cadenas Rompe cadenas Vence tinieblas Trae sanidad Jesús, tu nombre Es poderoso Vida está Rompe cadenas Rompe cadenas Vence tinieblas Trae sanidad Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie Como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie No hay nadie Como tú Jesús 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 Y no sé dónde Estuviera Estuviera Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Si no hubiera Conocido No hay nadie 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 Más grande No hay nadie Que estar a tus pies Ponte de pie con nosotros Donde quiera que estés Alza esos brazos Padre gracias te damos por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Te damos lugar aquí Es tu casa Es nuestra vida, tu casa Esta es tu casa Señor Gracias por llenarnos Como solo tú lo sabes hacer Señor Recibimos tu palabra Y recibimos desde ya El ministerio de tu Espíritu Santo En nuestras vidas Y sellamos este tiempo con gratitud Porque harás exactamente Como has prometido Señor Y más allá de lo que nosotros pedimos O entendemos en el nombre de Jesús Quien dice amén a eso